Juegos en como dice el dicho. Exactamente, y con nosotros se encuentra Toma Cala. Pero Pusa, ¿estás lista para jugar operando conmigo? Por supuesto. ¿Crees que tienes lo necesario para ganar? Pues tengo como pulso de carnicero, pero va. Familia, me encanta ver que los carniceros tienen mal pulso. Excelente, ahora sí, preciosa. Vamos a tener dos intentos. A lo que me refiero con dos intentos es a la segunda vez que hagamos esto, cambiamos de oponente. ¿Ok? Entonces tú empiezas. A ver, vamos a ver. ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué se va a ir? ¿Tomará la vía fácil? ¿Tomará la vía difícil? Venga, familia. Dana, opa, no. Le acaban de salvar la pierna a ese señor. Muy bien, Dana, ¿ahora qué harás? ¿Qué harás? Ah, changos. Changos y leones. Muy bien, una costilla. No, no, no. Una, llevas uno, llevas uno perdido. Tienes otro más. Venga, se fue por el lápiz. No sabía que era lo más difícil. Y ahora me toca a mi familia. Vamos a ver si podemos poner el nombre de este café en alto. Y vamos con la cost... ¡Diana! Acabamos de perder, familia. Nos vamos a ir por otro lado. Y venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Dios mío, este está más difícil que hablar francés y ser mudo. Ok, ahí está. Ok, saqué un pan. ¿Qué hacía? Un pan en el calzoncillo de ese hombre. No sabemos y nunca lo sabremos porque no queremos saber. Ahora sí, mi dana. Vamos a intentar sacar la mariposa. ¿Crees que pueda? Sí, 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 tú puedes. ¡No! Ya fue mi segunda, ¿verdad? Creo. La neta, no sé. No te preocupes. Aquí vamos. Esto es equipo. Esto es un equipo, familia. Ok, vamos a hacer como si... ¡No! Y yo que te iba a arreglar el primero, mucho. Ok, hasta ahorita estamos empatadas. Entonces, quien saque la siguiente, gana. ¿Te parece? Sí. Va, va. Ok, si tú la sacas, este es un empate, ¿ok? Ok, ok. Como ya es la ronda final, es uno y uno, familia. ¿Podrá hacerlo? Podrá hacerlo. Tú adelante. Esta es tu operación. Le va a salvar el brazo. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¡Familia! ¡No! ¡Vadana, yo también quería que tú ganaras. No te preocupes. Vamos a practicar y a la siguiente seguramente me ganas. Va, va, va. Ok. Familia, los quiero mucho. Mirana, te adoro. Ay, no, yo a ti. Y muchas gracias por permitirnos estar más cerca de ti. ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós!